La palabra de Dios que ha creado el mundo Cuando da sentido a la historia y al camino del hombre se hizo carne y vino a habitar entre nosotros Apareció como un susurro, como el murmullo de una brisa ligera para colmar de asombro el corazón de todo hombre y mujer que se abre al misterio El verbo se hizo carne para dialogar con nosotros Dios no quiere tener un monólogo sin un diálogo porque Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo es diálogo eterna e infinita comunión de amor y de vida Dios nos mostró el camino del encuentro y del diálogo al venir al mundo en la persona del verbo encarnado Es más, Él mismo encarnó en sí mismo este camino para que nosotros pudiéramos conocerlo y recorrerlo con confianza y esperanza Hermanas, hermanos, ¿qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades? En este tiempo de pandemia nos damos cuenta de esto todavía más Se pone a prueba nuestra capacidad de relaciones sociales Se refuerza la tendencia a cerrarse a valerse por uno mismo a renunciar a salir a encontrarse a colaborar También en el ámbito internacional existe el riesgo de no querer dialogar el riesgo de que la complejidad de la crisis induzca a elegir atajos en vez de los caminos más lentos del diálogo Pero son estos en realidad los únicos que conducen a la solución de los conflictos y a beneficios compartidos y duraderos En efecto, mientras el anuncio del nacimiento del Salvador fuente de la verdadera paz resuena a nuestro alrededor y en el mundo entero vemos todavía muchos conflictos crisis y contradicciones Parece que no terminan nunca y casi pasan desapercibidos Nos hemos habituado de tal manera que inmensas tragedias ya se pasan por alto Corremos el riesgo de no escuchar los gritos de dolor y desesperación de muchos de nuestros hermanos y hermanas Pensemos en el pueblo sirio que desde hace más de un decenio vive una guerra que ha provocado muchas víctimas y un número incalculable de refugiados Miremos a Irak que después de un largo conflicto todavía tiene dificultad para levantarse Escuchemos el grito de los niños que se alza desde Yemen donde una enorme tragedia olvidada por todos se está perpetrando en silencio desde años provocando muertos cada día Recordemos las continuas tensiones entre israelíes y palestinos que se prolongan sin solución con consecuencias sociales y políticas cada vez mayores No nos olvidemos de Belén el lugar en el que Jesús vio la luz y que vive tiempos difíciles también a causa de las dificultades económicas provocadas por la pandemia que impide a los peregrinos llegar a Tierra Santa con efectos negativos en la vida de la población y pensemos en el Líbano que sufre una crisis sin precedentes con condiciones económicas y sociales muy preocupantes Pero he aquí en medio de la noche el signo de esperanza hoy el amor que mueve el sol y las otras estrellas como dice Dante se hizo carne vino en forma humana compartió nuestros dramas y rompió el muro de nuestra indiferencia en el frío de la noche extiende sus manos sus brazos pequeños hacia nosotros está necesitado de todo pero viene a darnos todo a él pidamosle la fuerza de abrernos al diálogo en este día de fiesta le imploramos que susciten nuestros corazones anhelos de reconciliación anhelos de fraternidad a él dirijamos nuestra súplica niño Jesús concede paz y concordia a Oriente Medio y al mundo entero sostén a todos los que están comprometidos en la asistencia humanitaria a las poblaciones que se ven forzadas a huir de su patria consuela al pueblo afgano que desde hace más de 40 años es duramente probado por conflictos que obligan a muchos a dejar el país rey de las naciones ayuda a las autoridades políticas a pacificar las sociedades devastadas por tensiones y conflictos sostén al pueblo de Myanmar donde la intolerancia y la violencia también golpean frecuentemente a la comunidad cristiana y los lugares de culto y opacan el rostro pacífico de sus gentes se luz y sostén para quienes creen y trabajan yendo incluso contra corriente en favor del encuentro y del diálogo y no permitas que se propaguen en Ucrania las metástasis de un conflicto gangrenoso Príncipe de la Paz asiste a Etiopía para que vuelva a encontrar el camino de la reconciliación y la paz a través de un debate sincero que ponga las exigencias de la población en primer lugar escucha el grito de los pueblos de la región del Sahel que padecen la violencia del terrorismo internacional dirige tu mirada a los pueblos de los países del norte de África que sufren a causa de las divisiones el desempleo y la desigualdad económica y alivia los sufrimientos de muchos hermanos y hermanas que sufren por los conflictos internos de Sudán y Sudán del Sur haz que en los corazones de los pueblos del continente americano prevalezcan los valores de la solidaridad la reconciliación y la pacífica convivencia a través del diálogo el respeto recíproco y el reconocimiento de los derechos y los valores culturales de todos los seres humanos hijo de Dios conforta a las víctimas de la violencia contra las mujeres que se difunde en este tiempo de pandemia ofrece esperanza a los niños y a los adolescentes víctimas de intimidación y de abusos da consuelo y afecto a los ancianos sobre todo a los que se encuentran más solos concede serenidad y unidad de las familias lugar primordial para la educación y base del tejido social Dios con nosotros concede salud a los enfermos e inspira a todas las personas de buena voluntad para que encuentren las soluciones más adecuadas que ayuden a superar la crisis sanitaria y sus consecuencias haz que los corazones sean generosos para hacer llegar la asistencia necesaria especialmente las vacunas a las poblaciones más pobres recompensa a todos los que demuestran responsabilidad y entrega al hacerse cargo de sus familiares de los enfermos y de los más débiles niño de Belén permite que los prisioneros de guerra civiles y militares de los conflictos recientes y quienes están encarcelados por razones políticas puedan volver pronto a sus hogares no nos dejes indiferentes ante el drama de los emigrantes de los desplazados y de los refugiados sus ojos nos piden que no miremos a otra parte que no reneguemos de la humanidad que nos une que hagamos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas verbo eterno que te has hecho carne haznos diligentes hacia nuestra casa común que también sufre por la negligencia con la que frecuentemente la tratamos y motiva a las autoridades políticas a llegar a acuerdos eficaces para que las próximas generaciones puedan vivir en un ambiente respetuoso para la vida queridos hermanos y hermanas muchas son las dificultades de nuestro tiempo pero más fuerte es la esperanza porque un niño nos ha nacido él es la palabra de Dios y se ha hecho un infante solo capaz de llorar y necesitado de todo ha querido aprender a hablar como cada niño para que aprendiésemos a escuchar a Dios nuestro Padre a escucharnos entre nosotros y a dialogar como hermanos y hermanas oh Cristo nacido por nosotros enséñanos a caminar contigo por los senderos de la paz feliz navidad para todos ángelos ángelos de la paz Amén. Reberbum caro factum est. Et habitabit in novis. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu in mulieribus, ad benedicto fructuventis tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amén. Ora pro novis, Santa Dei Genetris. Utiline ficiamo promissione bus Christi. Grazie a Tua, a quesumus Domine, mentre bus nostru si infunde. Utianci annunziante, Christi, Filii Tui, incarnazionem cognovimus, per passione meius et cruce, a resurrezione gloria perducamor. Per leunde in Christum, Domino Nostrum. Amén. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sancto. Sicuterat in principio, et nunc et sempre, et in secola, seculorum. Amén. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sancto. Sicuterat in principio, et nunc et sempre, et in secola, seculorum. Amén. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sancto. Sicuterat in principio, et nunc et sempre, et in secola, seculorum. Amén. Profireligus de fontis, vrecchim eterna, dona eis Domine. Et lus perpetua, luce a Teis. Vecchiescanti in pace. Amén. El Cardenal Protodiácono anunciará la concesión de la indulgencia plenaria. A todos los fieles presentes y a los que reciben su bendición por medio de la radio, de la televisión y de las nuevas tecnologías de la comunicación, concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Oremos a Dios Todopoderoso para que mantenga al Papa en la guía de la Iglesia durante mucho tiempo y conceda la paz y la unidad a la Iglesia en todo el mundo. Amén. 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 El benedictio de Ia Unipotentes, Patres, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. El benedictio de Ia Unipotentes, Patres, et Filius Sancti. Amén. Que son haberse confesado y comulgado y no haber caído en pecado mortal. La culpa por el pecado es remitida por el sacramento de la reconciliación, de manera que la persona vuelva a estar en gracia de Dios. La pena debida por esos pecados debe ser satisfecha, es decir, se debe reparar y compensar el desorden introducido por el pecado. Lo cual se lleva a efecto por medio de la penitencia impuesta en el sacramento por medio de obras buenas. La indulgencia plenaria del Papa Francisco que ha llegado a los hogares de todo el mundo. Se realizan los honores militares. La indulgencia plenaria del Papa Francisco. Amén. La indulgencia plenaria del Papa Francisco. Amén. Gracias por ver el video.